¿Se llama Jaime? Resistencia 7, señor. No, usted se llama Jaime. Resistencia 7 se llama la competencia. Yo me llamo Jaime, usted se llama Ronald. Está bien. Entonces, con esta competencia, señoras y señores, el equipo rojo, el equipo marido. Amo esta prueba, déjame decirle. ¿Ah, sí? Amo esta prueba. Bueno, cuidado, se me queda enganchado con el sombrerito usted. Está bien, me quedo atrás. Arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Empieza. Sale Ricardo Delgado. Sale también allá José Urrutia. Salen, señoras, acá vamos a ver quién habla más. Allí va Ricardo. Toma el primer tubo, señoras, empieza a construir. Toca la primera campana. ¡Uy! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ay, ay, ay. Lega, ¿no? Y por bastante, Ricardo Delgado a José Urrutia. Ahora el turno de las mujeres. Es Adriana Inostrosa haciendo el papel de todas. Esto del principio, Urrutia. Con Nicole Córdoba. Ahí está el mensajito para Urrutia. Toca primero la campana. Se queda todavía Adriana Inostrosa. No reduce distancia. Y ahora es Mario Vélez. Sale por un lado, pero por el otro sale Luis Culebra. ¡Ay, ay, ay! Mario ahora también aprovecha que es rápido. Ya lo hace. Ya va también Culebra. Campanada para el equipo de hoy. Sale nuevamente Ricardo Delgado. Y se queda ahora Culebra un poco atrasado al momento de poner el peldaño. Se sigue complicando. La ventaja sigue siguiendo para los amarillos. Mario Vélez ganando. Nicole ganando. Ricardo ganando. Sale Nicole Córdoba. Y tiene que aprovechar la ventaja que tiene el equipo amarillo. Esperando. Adriana Inostrosa también. El trabajo dejó su ruta. Que ahora sí va a tocar la campana. Y ahora sí. Sale Adriana. Muy bien. Un minuto con 12. 4-4 se pone esto. Sigue la ventaja para los amarillos. Ahora yo creo que se cambian los papeles. Sonríe un poquito más la bala Abril. Sí, ya sonríe un poquito. Todavía la capitana da instrucciones de qué es lo que debe hacer el equipo. Lo está haciendo más rápido. El equipo amarillo recién está. Imagínense usted. Culebra cuando ya Mario Vélez hizo su campanada. 6 tiene el equipo amarillo. 6 el equipo rojo. Un minuto con 45 segundos. Este es el momento donde los rojos podrían tomar distancia. Son más grandes y tienen mayor extensión. Sin embargo, la rapidez de los amarillos no les permite a los rojos hacer mucho. Se le cae ahora a José Urrutia. Se complica. Y ahora tendrán que esperar. Hasta que puedan reanudar en la competencia. Problemas que pueden pagar los caros del equipo rojo. Ya va Nicole Córdoba. Ya está armando cada vez esa parte de la escalera. Dificultades para Urrutia. Pero sale Avanti. Toca la campana. Y ahora sí sale nuevamente. Alguien de Nostrosa. Pero Nicole, toca la campana. Toca la campana ya Nicole Córdoba. Quiere decir que tienen una pasada completa además los amarillos. Mario Vélez está en el camino final. Llegando hasta el extremo. Donde tendrá que poner el siguiente pelgaño. Van de subida. Ahora van de bajada. Esto es Resistencia 7 en calle 7. El equipo rojo todavía con la última esperanza. De saber si Emiliano continúa o no en calle 7. Es algo que estamos esperando todos, Jaime. Así es. Dos minutos con 42 segundos. Nueve a siete. Nueve a ocho ahora. El equipo amarillo. Adelante en esta segunda competencia. Resistencia 7. En vivo, señores. Quiero agradecer a la gente Ronald. A la gente de Granados en Pijama. Por la invitación de la semana. Tuvimos un programa súper, súper chévere. Estoy muy contento por eso. Sí, señor. Bueno. Le mandamos un abrazo a Pablito. Un abrazo a Pablo. Y a Pachu. A Fer y a todos. Claro que sí. Tres minutos. Uno a diez en este momento. Diez a nueve. Se pone en la competencia. Sigue la ventaja para los amarillos. El equipo rojo todavía con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en ellos? Ya tienen un nuevo nominado los amarillos. La primera prueba la ganaron los rojos. Esta van ganando los amarillos. ¿Qué sucede más adelante? Todo acá en calle 7 es incierto hasta el último minuto. Allá siguen. Ahora sí sale Adrián Dinostrosa. Mario Vélez también esperando. Toca la campana. Néstor Córdoba. Y ahora sí también salió Mario Vélez allá. Dándole rapidez a la prueba, a la competencia. Tres minutos con 42 segundos. Once tiene el equipo amarillo. Diez tiene el equipo rojo. Ahí va. Seguimos señores. Tres minutos con 52 segundos en esta competencia. Once a diez. Estamos en vivo gracias a todo el Ecuador por la increíble. Por toda la sintonía en todos los rincones del Ecuador. Enganchados con calle 7. Y ahora señores ya sale Ricardo Delgado en la última vuelta. Si sale él tendrá que llegar señores. Toma la bandera. Y toca la campana y va a ganar. Y parece que lo van a hacer señores. Tiene que tomar. Ahora sí. Sube señores. Todos los peldaños tienen que pasar. Lo hace correctamente. Toma bandera señores. Y ahora gana el equipo amarillo. Julio Marillo señores. Toma el destino.